En el vídeo de hoy voy a contar una historia de la guerra civil que sucedió en estas montañas. Situado en pleno corazón del macizo de Espadán, existen dos colinas gemelas, que se llaman las cotas 875 y 871, que debido a su similitud visual desde la lejanía con los órganos femeninos reciben el nombre de las tetas o las gemelas. Ubicadas al este del vértice rápida y al oeste del Espadán, fueron protagonistas de una de las batallas más duras y sangrientas que se libraron en este macizo. La toma de estas colinas suponía para el mando franquista una de las claves para la posesión total del macizo, y con ello una puerta abierta hacia la conquista de Valencia. Estoy en el collado de la nevera, se llama entre Alcudia de Veo y Alcimia de Almonacid. Aquí arriba, siguiendo esos escalones, hacia la derecha tenemos la nevera, y hacia la izquierda parte un sendero que nos llevaría al pico Espadán. La ruta que hice este invierno, con hielo, nieve, un poquito de frío. Y ahora, vamos a hacer una ruta que va detrás de la carretera, por esa pista, hacia arriba, que nos llevará a las cotas gemelas, o lo que también se llama las dos tetas. Y ahora, mientras voy por la pista esta, hasta llegar al lugar, os voy a pasar con una intro, para que sepáis un poco la línea de tiempo que había, hasta que llegaremos a contar la historia de este lugar. El 15 de abril de 1938, las tropas de Franco llegan al Mediterráneo, ocupando Vinaroz, Benicarlo, Cáliz, La Senia, San Rafael del Río y Huldecona. En esta fecha, la zona republicana queda dividida en dos, al norte del Ebro y al sur. En este momento, Franco decide ir al sur, hacia Valencia. Sobre el 4 de mayo, las tropas están luchando en Morella. Hacia el 31 de mayo, se conocen batallas que están en Cuya. El 3 de junio, las tropas de Franco están por Vistabella, bajando por el Tosado de Marinette, a Chodos, y llegando el 8 de junio a Txaneta, donde se juntan las tropas que vienen de Cuya y de la Torre Invesora, con todas estas, y las que les apoyan desde el este, tomando el pueblo de Txaneta. Al 13 de junio, las tropas de Franco entran en la ciudad de Castellón. Al 25 de junio, las tropas ya están tomando onda. Y el 9 de julio, llegan las tropas a la zona esta de Espadán. La subida tiene tela. Será cortita, pero hay subida. Y lo que no puedo negar, es que subiendo estoy. Pero, dentro de poco, lograré la primera cota. ¡Gracias! 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 Estoy en el puntal del Gordo. Aquí a mi derecha tengo el nido de ametralladoras, construido por el Bando Nacional, porque está apuntando hacia la Cota Norte y hacia la Rápita. Y esto es un monumento que hicieron a unos oficiales del Bando Nacional, dos hermanos concretamente, que murieron en este frente. Uno murió aquí abajo, y el otro murió casi un mes después, pero arriba, en la Cota Norte. Como podéis ver, pues bueno, esto lo han destruido todo, porque hay gente intolerante. A ver, yo no simpatizo con el Bando Nacional. Pues el jacito de Franco, pues me parece mal, porque suelo poner el monumento a los dos oficiales. Y todos los muertos, todos los soldados del Bando Nacional que murieron, ¿qué? Y si no, a ver, pon un monumento en el otro lado del Bando Republicano que haga honor a todos los caídos del Bando Republicano. Conforme hay un monumento en AIN, en donde son las antenas de AIN, hay un monumento, una placa conmemorativa con un himno, ¿vale? Que esa placa está dedicada a todos los caídos en el Bando Republicano que defendieron esta zona. Me parece muy bien. Ahora daré paso a una especie de documental resumen que he hecho, según todos los libros que he sacado. Todos los resúmenes que he sacado de Internet, de libros, y de todo lo que he podido sacar. ¿Veis? Aquí tenemos, conforme estaba el monumento, antes de ser destruido. Ahora, alguien que saque una fotografía, de aquí. Que ya os digo, no me parece bien que sean solamente los oficiales. Bueno, gracias a esto he podido sacar un poco cómo fue esta batalla, que es lo que voy a contar ahora. Voy a contar un poco la batalla de las dos tetas. El día 9 de julio de 1938, las tropas de Franco se encuentran frente a la cota 850. A las 9 de la mañana, el comandante Luciano García reúne a los oficiales para preparar la estrategia del asalto. Finalizada la reunión, el comandante le dice a sus oficiales, terminad lo antes posible, porque este objetivo lo teníamos que haber conquistado ayer, y con él terminar la actuación, de momento, del ACAR. Así que quiero pronto comunicar al mando que hemos cumplido la misión. Se inician las operaciones con un bombardeo artillero, y tras este, otro por parte de la Aviación Nacional. Acabando este, saltan el tercio del ACAR cuesta arriba, hacia los dos tetones. Pero los republicanos responden con tal cantidad de fuego sobre sus posiciones, que se decide por los franquistas intentar el asalto por el costado derecho. Es inútil, no hay forma de asomar la cabeza, y empiezan a caer los primeros heridos. A las dos y media, tras bombardear de nuevo la aviación, se intenta un nuevo asalto. Y otra vez, los requetes son barridos por el fuego republicano. A primera hora de la tarde, ante el fracaso, y viendo que sus tropas chocaban con un enemigo bien aposentado, que devolvía una y otra vez las acometidas carlistas, el comandante jefe, Luciano García, decide ponerse el mismo al mando de sus hombres. Se adelanta a la posición de salida, y se lanza al frente de sus requetes, hacia las dos montañas. Le recibe un nutrido fuego, y tras varios pasos recibe un tiro en el vientre, y cae herido de muerte. Inmediatamente su enlace, Nicanor Pérez de Óvanos, se lanza hacia él para auxiliarle. Pero un balazo en el corazón unirá en el mismo trágico destino a oficial y subalterno. Otros seis requetes acompañan en tal luctuoso viaje al comandante y al enlace. Los republicanos, sabedores de esto, aprovechan para tantear el terreno, y finalmente se lazan al contraataque el 14 de julio de madrugada, conteniendo a duras penas los nacionales sus posiciones, ante la disyuntiva de retirarse o iniciar a su vez un avance con todas las fuerzas disponibles. El 16 de julio, el mando franquista ordena un avance con todas las fuerzas disponibles, coincidiendo con la ofensiva franquista lanzada a lo largo de la carretera Teruel Segundo por todas las tropas del CTV. La segunda agrupación de la primera división de infantería lanza un tremendo ataque hacia las trágicas colinas republicanas. Así, el 18 de julio, las tropas nacionales consiguen ocupar por fin la Cota Norte. Pero los republicanos, al día siguiente, intentan volver a recuperarla, antes de que se aposenten los nacionales. Pero la Quinta Bandera de la Legión y el Segundo Batallón de San Marcial desalojan a estos. Así se sucede en los días con constantes ataques y contraataques, y sin que nadie ceda un palmo de terreno. El 24 de julio, se intenta maniobrar de manera que se acabe por fin con la resistencia en la sierra. Pero un acontecimiento inesperado da traste con esta idea. El ejército republicano acaba de cruzar el río Ebro, dando comienzo a la batalla más famosa de la Guerra Civil. El 25 de julio, cuando Franco se da cuenta de la situación del Ebro, que no es ninguna broma, decide parar todos los ataques en el frente de Valencia. Y el grueso del ejército lo desvía hacia el Ebro. Así pues, los nacionales se atrincheran en el Espadán, a la espera del momento oportuno para seguir avanzando. De esta forma, se pasarán los días, rotos por pequeñas escaramuzas o por intentos de uno y otro lado de infiltrarse en las líneas. En la medianoche del 12 de agosto, se intenta el asalto por los republicanos y son rechazados. Sigue durante los días siguientes el intercambio artillero entre unos y otros. Llega el día 18 de agosto. El fuego de la artillería sigue machacando las posiciones. Añadida a este el fuego de mortero. A las 2 y media, el fuego artillero es especialmente duro, en la cota 850. A las 15 horas, los republicanos se lanzan al asalto de las posiciones nacionales, llegan a las alambradas y saltan el parapeto. El combate es violentísimo, luchándose cuerpo a cuerpo, pero finalmente son rechazados por el tercio de la CAR. Sin embargo, tras el ataque, apenas quedan defensores vivos. Inmediatamente se mandan refuerzos a esta posición, donde el capitán Mariano García Sánchez aguanta con sus pocos sombras. Los republicanos lanzan un nuevo asalto. El capitán Mariano García ordena que no se dispare hasta que se encuentren en las alambradas de la posición. Al llegar a este punto, lo reciben con granadas de mano y nutrido fuego de fusilería. En el fragor del combate, el capitán García Sánchez es herido de metralla. Sin abandonar su puesto, sigue arreglando a los suyos. Pero un tiro en la frente acaba con la resistencia de este. El monumento que hay en el puntal del Gordo hace referencia a los dos hermanos, el comandante Luciano García y el capitán Mariano García, que murieron con 39 días de diferencia uno del otro. Estas fortificaciones fueron realizadas por el Bando Nacional después de agosto de 1938 y por esto están ubicadas en esta posición para defenderse de la zona de la Rápida y de la zona de la Cota Sur. Tropas que ocuparon o intervinieron en la posición La batalla de estas cotas representan el empecinamiento de las fuerzas de Franco para avanzar a cualquier precio y, como no, a la firme decisión republicana de llevar hasta los límites del sacrificio el lema de resistir es vencer, desbaratando las intenciones de Franco de conquistar Valencia en el mes de julio de 1938. Como han resumido los historiadores Fuertes y Mayen, aquello no se parecía a lo que hasta ahora había venido aconteciendo en los campos de batalla, donde los nacionales con mayor o menor sacrificio conseguían finalmente progresar. Aquí la resistencia republicana, además de ser feroz, era efectiva y el avance para las tropas de Franco resultaba inviable. De la tragedia que supusieron estos combates da la idea el balance realizado por Edelmir Galdón al resaltar que únicamente el tercio de Lácar tuvo en esta cota 186 bajas, de las cuales 32 fueron muertos. La extrapolación de estas cifras al resto de unidades franquistas que intervinieron en la toma y defensa de estas colinas, así como a las tropas del éxito popular de la República que participaron en su defensa, nos pueden aproximar a la suma total de fallecidos y heridos y a la magnitud de los trágicos combates que en esta tierra hoy silenciosa fue testigo durante el verano de 1938. El ejército popular, en un episodio de heroísmo y sacrificio, logró mantener el control de una de las dos colinas y con ello, al cerrar este tramo de la Sierra de Espadán, evitar el anhelado acceso de las tropas del Generalísimo a Valencia. Las tetas o cotas gemelas contribuyeron de forma decisiva a salvar Valencia de la ofensiva franquista del destacamento de enlace, quedando esterilizado el frente en este sector hasta el final de la guerra. Aquí sí que digo una cosa, para subir hasta aquí arriba, la munición, tela, ¿eh? porque las emetralladoras, las balas, no se cogen del suelo. Si estaban aquí en este lado defendiéndose de la otra cota, madre de Dios, ¡quién patinan! La línea X y Z era la misma Sierra de Espadán, como por ahí, hacia el norte. Y esta era la posición avanzada a la línea para frenarlos, para que no lograran llegar a la... Esto, por supuesto, estaba todo destruido, no están todas las piedras... Esto seguro quedan todo trinchera, todo amontonado aquí en la piedra, para disparar hacia allí. Pero claro, está todo... El frente estaba... Allí, allí arriba. Cruzando esta loma, ahí atrás es donde estaba el frente de la guerra. Y esta zona, pues bueno, no sé, sería más atrás. Igual... estaría cubierto y sería para refugiarse de los bombardeos. No lo sé. Como tampoco... No hay documentación que he encontrado de la zona, tampoco puedo decir nada más. Todo esto, igual también fue destruido, en parte, porque una vez terminada la guerra civil, la gente de esta zona, que no tenía para vivir, o para sacarse un dinero para poder comer, o lo que fuese. Bueno, la gente de esta zona, que vivían por aquí, subían hasta aquí arriba a buscar metralla, todo lo que fuese metal. Cualquier cosa de metal, no me hacía tanto escarón. Hurgaban por todos lados, lo rebuscaban todo, lo desmontaban todo, todo. Intentaban sacar todo. Imaginaos la de metal, de metralla, de bombas, de balas, de todo lo que había aquí. que la gente bajaba con capazos de la espalda, imaginaos, capazos de la espalda, cargados con metal, hasta abajo, hasta abajo, a llevarlo a los pueblos, y a venderlo. Pues imaginaos cómo quedó esto. Un desastre. Como cualquier guerra. Un desastre. Que como había bombas que no habían explotado, estaban enteras, ¿qué hacían? Las cogían todas, las metían en un agujero, pegaban fuego con una hoguera, o no, salían corriendo y esperaban que explotase todo aquello. Y cuando aquello explotaba todo, iban y cogían toda la metralla, todo el metal, a los capazos para venderlo. Imaginaos, por eso, luego hay historias de gente que ha muerto a tocar bombas que no explotaron. Claro, lo que hace la necesidad. Si no tienes para comer, te buscas la vida como puedes. Si tienes que coger bombas y por mala suerte te explotas, pues... Imaginaos el ataque, ¿eh? Estoy corriendo con el fusil y me están disparando para conseguir la cota hasta aquí arriba. Pero tiene mucha pinta como que era un refugio para los bombardeos. Entonces, aquí se refugiaban. No sería. Pero, desde luego, solo quedan restos de lo que algún día fue esto. Desde aquí sí que tenemos una vista. Ahora, porque están los árboles. En su momento, aquí no había nada. Y desde aquí sí que veíamos el puntal del gordo, que es donde estaba el bando nacional. todo esto lo construyó el bando nacional. Por eso está todo encarado hacia la Teta Sur, ¿vale? Y por este lado está encarado hacia la rápida. porque todo esto de aquí, desde aquí, desde todo esto, aparte de aquí, todo aquí, hasta allá arriba, que está la rápida, eso eran todo trincheras del bando republicano. Y el bando nacional estaba llegando, pues, todo. desde el norte de Castellón, todo hacia aquí, por todos los pueblos. Allá al fondo podemos ver Peñagolosa. Y, pues, hasta este punto es hasta donde llegaron, según toda la documentación que se puede ver en internet y en libros y demás historias, que luego en comentarios pondré todos los enlaces donde libros y enlaces donde encontrar información y de todo. Por ejemplo, leyendo partes de la guerra civil, ¿vale? Podemos llegar a la conclusión de que los partes de la guerra civil, tanto de un bando como del otro bando, servían como propaganda para sus tropas, para darles moral. Porque, por ejemplo, en partes de la guerra del bando nacional, cuando venían por todos los frentes, desde el norte, cruzando todo Castellón, pues, bueno, la ofensiva era, vamos, una maravilla. Arrasaban. Por donde iban, arrasaban. Solo habían muertos republicanos, cogían toda la munición, muertos, heridos, muertos, heridos, prisioneros, 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 todo el rato así. Era solamente eso. Sin embargo, en el bando republicano era todo lo contrario. Venga muertos nacionales, venga muertos nacionales, resistimos, 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 resistimos. Y todo así. Todo eso y eso. Nada más. Nosotros, brillante remate. Vamos, era una maravilla. Los nacionales eran, vamos, increíbles. después de vencer la existencia del enemigo. Se han dejado en el campo gran cantidad de muertos y armamentos. Se han hecho 160.000 prisioneros. Pero, ¿y los nacionales? ¿No morían? Los nacionales, vamos, eso, no tenían bajas. Ni bajas, ni nada. No perdían nada. Nada. Eso hacían que arrollar, arrollar. Las palabras que decían, pues eso. Llegamos al 10 de julio, que es en esta zona, donde estamos ahora mismo. Aquí, en este punto, estaban los nacionales y ahí enfrente, pues tenemos los republicanos. El 9 de julio. Porque el 10 de julio es cuando empieza todo lo que he contado aquí. Parte de guerra nacional del 10 de julio. En las estribaciones de la Sierra de Espadán, venciendo la existencia del enemigo, ha proseguido asimismo nuestro avance, que continuaba a la hora de dar el parte, sin que por ello se pueda procesar la línea alcanzada. Ya daban como que habían ganado. Iban a ganar, iban a ocuparlo todo, pero bueno, si eso ya mañana ya daremos el parte, porque como vamos a arrollar, ya daremos el parte de que lo hemos conseguido. Y bueno, así así no fue. Así así no fue, la verdad. Pero bueno, es parte de la historia que por supuesto se ha encontrado en libros, en cosas, y es lo que he intentado contar yo aquí. Lo que he encontrado en libros, en documentación, y plasmarlo, pues, en la zona de aquí de la montaña donde sucedió todo esto. Curiosidades de los partes de guerra. Parte de guerra nacional del 25 de julio de 1938. En el frente del Ebro, en los sectores de Tortosa y Flix, se han concentrado los esfuerzos desesperados de los rojos que al amparo de la noche construyeron puentes que fueron destruidos por los efectos de nuestra aviación, que deshizo en los alrededores de Tortosa y Emposta los preparativos enemigos, segando materialmente a las fuerzas que intentaron alcanzar nuestra orilla. Esto era el parte de guerra nacional cuando en realidad los republicanos habían cruzado el Ebro y les habían pillado por sorpresa porque nunca el bando nacional pensó que los republicanos iban a hacer esa ofensiva.